Y aunque pasen los años, tu recuerdo vive entre nosotros. Ahí te va hasta el cielo y puro Ariel Camacho. Retumbó la banda, sonaron guitarras, me doliaste el alma. La gente lloraba, pues se fue el artista que los alegraba. Camarás grababan y el dolor sincero se desparramaba. Grupos desfilaban, al pie de su tumba, todos le encantaban. Alcanzó la fama, superó sus sueños y llegó a lastimar. La factura es cara, yo creo que el chavalo no la merecía. Nació pa' leyenda, y con el destino ya venía la historia surra y amargada. De carácter recio y leves arrebatos así navegaba. No se pongan trícenes, dijo el Ariel, ya me tocaba. Y pa' que se acuerden del rey de corazones, el de angostura viejo. Falta una guitarra, yo no pendo a nadie, pero la mejor es la que está guardada. Gracias a mi gente por la aceptación, el sabor y destino. Que me hicieron fuerte, fuerte es mi legado y que sigue y sigo. Nació pa' leyenda, y con el destino ya venía la historia surra y amargada. De carácter recio y leves arrebatos así navegaba. No se pongan tristes, se despide Ariel, a mancho barrazo.